El evento que se llama la Orquídea, el Festival de la Orquídea, usted tiene una oportunidad para opinar en este momento a través de nuestras redes sociales, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Pero tenemos vía Zoom a el poeta Luis Peroso Cervantes, dirigente de Un Nuevo Tiempo, quien nos quiere hablar porque él sacó todo, él dijo, si eso cuesta 100 mil dólares, ¿en qué gastaría yo esos 100 mil dólares? Y colocó todo un plan cultural para la ciudad de Maracaibo. Don Luis, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Hola Juan Carlos, un gusto de verdad saludarte y estar aquí en Apunto, y sobre todo que hayas leído ese artículo que publicamos el pasado domingo en mi newsletter, donde reflexionamos un poco acerca de cuáles son los verdaderos proyectos culturales a los cuales los ciudadanos preocupados debemos insistirle a quienes administran la cosa pública que inviertan los recursos, porque ciertamente estamos en presencia de una algarabía popular porque se vuelve una ceremonia, un festival que estuvo desarrollándose durante 26 años consecutivos en Maracaibo, en la Plaza de Toros, el Festival de la Orquídea, pero yo creo que la época de las vacas gordas, donde la alcaldía de Maracaibo, donde el Estado venezolano tenía que financiar el entretenimiento de la población y un entretenimiento multimillonario, donde venían artistas internacionales que cobraban cientos de miles de dólares por presentarse gratuitamente, ya no puede ser una prioridad para el Estado venezolano. Tenemos que entender que Venezuela está en un momento de crisis y que para salir de las crisis tenemos que tener probidad económica, tenemos que ahorrar el dinero de nuestros impuestos e invertirlos en las verdaderas necesidades. Y si no tenemos gobernantes hoy que entiendan que el show, que el pan y circo es lo que nos ha hecho daño y nos ha traído a las consecuencias extremas de pobreza que vive el país, bueno, tenemos que cambiar de gobernantes, tenemos que concientizar al maravino, al subiano, de que debe de elegir a personas que estén de acuerdo para administrar la cosa pública de manera responsable y no seguir contribuyendo a las peores conductas que nos han traído, bueno, las grandes consecuencias que tiene Maracaibo hoy en día de desidia, de falta de organización. ¿Cuánto dinero no se invirtió en la orquídea que se pudo haber invertido en crear ambulatorios, en crear estructuras que transformaran a la ciudad y sobre todo al oeste de la ciudad que siempre ha permanecido abandonado? Y hoy queremos volver otra vez a hacer la orquídea, queremos otra vez volver al pan y circo en vez de pensar y tomar esta oportunidad para pensar cómo hacer para desarrollar las zonas más pobres de nuestro municipio. Ahora tengo una nota que está en Noticias al Día, lo ha leído Evelyn, ¿pueden leerlo, Evelyn, por favor? Acá lo tengo en noticiasaldía.com, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez Colina, dice la orquídea es un gran resultado del plan invierto en Maracaibo. Vamos a revisar y ampliar esta información. El esfuerzo de promoción y búsqueda de inversiones para Maracaibo, iniciado en el 2022 por la alcaldía, tiene ahora como logro el regreso del Festival Internacional de la Orquídea a celebrarse en la Plaza de Toros, en el marco del plan noviembre. Durante su acostumbrado balance, el alcalde Ramírez Colina ratificó el valor comercial y turístico del regreso de este festival, donde Benevisión será el encargado de toda la producción artística y puesta en escena, mientras que la alcaldía ofrecerá las instalaciones de la Plaza de Toros, seguridad para quienes asistan y toda la disposición para sumar aliados comerciales que permitan la realización de este evento icono de Venezuela. Muy bien, Luis. Ya escuchaste lo que dijo Evelyn. Yo recuerdo que en el pasado, como antecedente, la ex-alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, suspendió el Festival de la Orquídea porque la alcaldía no podía seguir sufragando. El alcalde dice acá que eso es el plan invierte en Maracaibo, que ellos lo que van a colocar son las instalaciones. Tú manejas información de que la alcaldía vaya a ser desembolso económico para financiar este festival que dura cuatro o cinco horas y es un solo día al año. Mira, el problema no es si yo manejo una información o un chisme de pasillo o se me ha comentado algo que es extraoficial. El problema es que no hay canales regulares para que el ciudadano común se entere de qué es lo que está haciendo la alcaldía de Maracaibo. Hoy el ciudadano de Maracaibo no sabe en qué se invirtieron los presupuestos del año pasado porque no hay transparencia administrativa en la alcaldía de Maracaibo. No están las facturas digitalizadas puestas en una página web, que no cuesta nada hacerlo porque están todas archivadas, demostrando en qué se invirtió el dinero de Maracaibo. No sabemos cuánto costó el premio Guinness de la Gaita. Están los chismes. Se dicen que fueron 150 mil, 200 mil dólares gastados en el premio Guinness, en la producción, en todo el evento. Pero no sabemos porque no hay transparencia en qué se invierten los recursos. Nosotros estamos, Juan Carlos, en medio de un nuevo sistema político y debemos asumirlo. Estamos en el medio de la democracia participativa. El ciudadano, según la ley del poder público municipal, es parte obligante del desarrollo de los presupuestos en el municipio. El consejo municipal, para poder invertir dinero en cultura, para poder invertir dinero en la plaza de todos o de toros, para poder hacer la horquilla, para hacer todo esto, debe de ir consultar primero con un gran proceso de participación en la construcción del presupuesto municipal que después va a llevarse a la ejecución al año siguiente. Y en este municipio no hay un plan de ejecución ni de consulta de los sectores culturales, por ejemplo, pero menos de los sectores de salud y mucho menos de los sectores industriales, para poder desarrollar proyectos que sean participativos de la ciudadanía. Y después está el control. No hay control, no hay transparencia. Nosotros no podemos acceder como ciudadanos a una página de la Contraloría, menos de la Nación, imagínense ustedes, pero el ejemplo pequeño de la casa, del municipio, para saber en qué se invierten nuestros impuestos municipales. Hoy, lo más importante sería que el alcalde, en vez de decir, bueno, nosotros vamos a poner nada más la infraestructura, demuestre con contrato en mano, que fue lo que se comprometió en nombre de Maracaibo con benedición. Nosotros queremos saber, como ciudadanos preocupados porque Maracaibo está en crisis, porque Maracaibo tiene una recolección de basura que es insuficiente, una vez a la semana no es suficiente, porque Maracaibo no tiene centros culturales en cada una de sus parroquias, porque Maracaibo no tiene instalaciones de formación para artistas. Quisiéramos saber si es verdad, contractualmente, que el alcalde no va a poner ni medio para traer a un artista, sino que nada más se va a encargar de las cosas que dependen del municipio. Pero ya no podemos confiar en los políticos. Los políticos han confiado un discurso en el cual dicen una cosa y hacen otra después. Y no demuestran, no hay transparencia en la ejecución de los presupuestos. Exigimos que se cumpla la ley del Poder Público Municipal y que nos inviten este año a construir el presupuesto cultural del año que viene. Que nos inviten al Consejo Municipal a llevar nuestras propuestas como personas del sector de la cultura para que el año que viene tengamos becas, para que el año que viene construya la biblioteca municipal que está abandonada, que no sabemos qué pasó con ese edificio, para que el año que viene podamos nosotros desarrollar festivales de poesía festivales. Es decir, hemos hecho una propuesta con un presupuesto mínimo de 100 mil dólares, con un municipio que recibe mensualmente cerca de 2 millones de dólares en recaudación de impuestos. Hemos hecho una propuesta de qué hacer un baño con 100 mil dólares y no tenemos un feedback de las autoridades. Ahora, fíjate tú, hay una cosa, Luis. ...en la administración que se dé cuenta de que los ciudadanos ya hemos madurado y que crecimos y como crecimos... Luis, escúchame por favor, escúchame. ...que se tomen en la gran casa y en nuestra gran familia que es Maracaibo. Luis, escúchame por favor. Yo observo de otro modo. A ver, yo creo que la cultura es un hecho, bueno, es un hecho humano, pero cuando se trata del movimiento cultural es un hecho a dos manos, la parte privada y la parte pública. La parte pública debe invertir, si yo fuese alcalde de esta ciudad o gobernador de este Estado, yo el presupuesto de la cultura invirtiría el 80% del presupuesto de la cultura en pedagogía cultural. Yo tengo que llevar el movimiento cultural a las escuelas, tengo que llevarlo a los barrios. Yo tengo que tratar de culturizar, de llevar conocimiento, de llevar cosas nuevas, de llevar cosas clásicas a la gente para que la gente avance en el conocimiento, para que la gente aprenda que existen cosas. Pero yo lo que observo es que no hay un direccionamiento de los presupuestos culturales, ni nacional, ni regional, ni municipal, en el área pedagógica que en mi opinión debería ser función principalísima del Estado. Te escucho. Mira, en ese mismo sentido estamos de acuerdo en que el semillero son las escuelas, pero yo utilizo tu misma idea para decir, por ejemplo, que los grandes festivales de música del mundo, te pongo los dos más grandes festivales de música que influyen en español, el festival de San Remo y el festival de Villa del Mar son privados. Es decir, el municipio puede apoyar y transformar, y además de los municipios en los cuales funciona, se benefician del aporte que trae el turismo. Pero para poder entrar al festival de Villa del Mar, la entrada más barata cuesta 200 dólares. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pensar o arriesgarnos? Es decir, no sabemos, porque no hay claridad y no tenemos el contrato en la mano. Nosotros tenemos que arriesgarnos a que el festival de la Orquídea vuelva a ser financiado por los entes públicos. Yo creo que el entretenimiento, y sobre todo el entretenimiento de ese nivel, el entretenimiento de conciertos, de artistas musicales populares, debemos nosotros dejarlo en manos de los privados. A menos que queramos volver a Doña Bárbara, a menos que queramos volver al Quita Pesares, a menos que queramos volver otra vez al populismo, y sea ese el único argumento que tengan los políticos venezolanos, es decir, el populismo. Bueno, si queremos evolucionar como sociedad, debemos de mantenerle a nuestra sociedad, proponer a nuestra sociedad que la inversión cultural y artística sea en el talento local, sea en la creación de escuelas municipales de arte, sea en la creación de bibliotecas, sea en la creación de proyectos medibles. La ley del Poder Público Municipal es muy específica. Todos los que son nuestros desarrollos de impuestos tienen que ser invertidos en proyectos. Pierdo el audio con Luis. Bueno, muchísimas gracias, agradecele, Yasmín. Luis, un abrazo Luis Peroso, muchísimas gracias por habernos dado tus puntos de vista sobre este tema, que es un tema de la ciudad. Yo le voy a pedir al director que venga para acá, para la pantalla. Aquí está el poste este que en la Avenida Universidad cruce con la vía que conduce al estadio de fútbol. Ahí está. Este camión tumbó el poste, tumbó el cable.